Ahora busque la enfermedad que César no quiera su testimonio y puede pasar, pero lo demás ya va a ir tomando asiento. Ahora señor, oyentes prepárense para la campaña por el 31 aniversario de Iglesia Pentecostal a cosecha. Ahora señor, viernes 15 y sábado 16 aquí en la sede nacional, Chocica del Norte, para ir morando distinto a la victoria. La entrada es completamente gratis, llegué temprano porque la iglesia se va a llenar. El domingo en el Coliseo Cerrado de Chiclayo a partir de las 7 de la mañana comienzan las oraciones. Vamos a conversar con otras personas, ¿cuál es su nombre? Ya le bendiga Pastor Leonel. Ya recibió sanidad aquí en la Iglesia Pentecostal a cosecha hoy día el lunes 27 de noviembre de 2023, ¿ya sanó? Pastor, tenía ardencia en el estómago y ahorita ya no tengo ardencia en el estómago. Ya no hay ardencia en el estómago, ¿quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Aplausos para el Señor, da la gloria a Dios, da la gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, amén. Mil aros, sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la Iglesia Pentecostal a cosecha. ¿Su nombre? Nancy, Pastor, a día de hoy. Ya recibió sanidad aquí en la Iglesia Pentecostal a cosecha hoy día el lunes 27 de noviembre. Sí, Pastor, mi niña, tres meses con la flema aquí en el pecho y no le quitabas con jarabe, nada. Y pidiéndole a Dios, dándole agüitorada y con las oraciones, prometí hacer ayuno y voto de agradecimiento. Y gracias a Dios, mi niña, no más que, bueno, Dios también me encaminó que no más le diera una vitamina porque mi niña, porque estaba baja de sus defensas también. Y gracias a Dios, yo le permití a Dios dar testimonio y mi niña ya está sana y curada. Sana y curada, después de tres meses enferma. ¿Y qué edad tiene su niña? Tiene 11 meses. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria de Dios. Dios, 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 gloria a Dios, dale gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios. Mil aros, sanidad y liberaciones a través de la Iglesia Pentecostal a cosecha. Gloria, Señor. Aleluya, sí, vení escuchando los milagros ayer, emocionantes. Y el que venía a mi lado me dijo, antes había más avivamiento, sí, pues efectivamente. Había más avivamiento, ahora no hay tanto avivamiento porque hay tantos que dan testimonio y ya no se puede hablar mucho. ¿Ya su nombre? Antes, ese ciego es un ciego, el otro ciego, el tumor desaparece. Y gloria a Dios, aleluya. Y además estábamos más joven también. ¿Quién vive? Ahora ya estamos viejitos y ya pues hablamos menos, pero podemos seguir glorificando a Dios. ¿Su nombre? Maricruz. Y ahora sí, osanía aquí en la Iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, lunes 27 de noviembre de 2023. ¿Ya sanó? Sí, pastora, hace 15 días salí con un bulto en mi seno. Salía un bulto en su seno, ¿le dolía? Me ardía bastante, sí. Usted sentía el bulto y vino a la Iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, el lunes, ¿cómo está ahorita? Ya quedé sana y curada, le prometí a Dios y me sanaba y hacer un bulto de 50 soles. Hizo un bulto de 50 soles y ahora está sana y curada de su seno, que le tenía un... Y prometió dar testimonio. Sana y curada. Sana y curada, ya no tiene incasión. Ya no, nada. El bulto desapareció. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Consoyentes, en la Iglesia Pentecostal a cosecha. Gloria a Jesús. La gloria a Dios. Aleluya. Hay que volver al primer amor. Amén. Aleluya. Hay que volver al primer amor para que vuelan los milagros también así. Pesantes, ciegos, bultos. Igual que ahora. Sino que ahora ya no tenemos el mismo entusiasmo. Pero vamos a volver al primer amor, como dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, adelante. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Cuál es el primer amor? Que antes había milagros y gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilla. Y ahora. Se testifica la gente. Los milagros siguen habiendo, pero ya no tenemos ese entusiasmo. ¿Quién vive? Y el milagro Dios lo hace para que le glorifiquemos. El Señor Jesús dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. Se ha glorificado. Amén. Su nombre. María. Cuenta el milagro que habrá sido aquí en la iglesia. Pendejo. Está el aconsejo hoy día, lunes 27 de noviembre. ¿De qué sanó? He sufrido una hinchazón en mi cara. Todo esto me quemaba, me dolía, todo me hinchaba. ¿Ha estado con su cara hinchada y le quemaba su lado izquierdo? Toda la cara. Toda la cara. Toda la cara. Toda la cara me dolía, pero ahora, gracias a Dios, estoy tranquilo. Las oraciones en la iglesia, pendejo, está la cosecha, está sana y curada. Sí, ya estoy tranquilo y he traído mi voto de 100 soles. Te oró y dijo, Señor, haga un voto de adecimiento para que Tú me sanes. Y Dios ya le sanó. Contra mi hijo de mi tierra, me había repetido, pero gracias a Dios, estoy tranquilo ahora. Ya, gracias por su testimonio para la gloria de Dios. Da la gloria a Dios, da la gloria a Dios. Aleluya, glorifica, 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 glorificado. ¡Aleluya! Tremendo milagros oyentes. ¡Gloria a Jesús! En Bama Marca también milagros increíbles el día sábado. Y los demonios gritaban como si usted ni se imagina. ¿Quién vive? ¡Gloria a Jesús! Hombre, Señor, había llegado un anciano ya como de 90 años, cree que le habían aperiado, estaba todo. Y le dolía su cara. Y después de oración, sana y curada. Había llegado un hombre que no podía caminar, después de oración, se puso a caminar sana y curada. ¡Gloria a Jesús! Tanto jóvenes, niños y ancianos sanados y curados en Bama Marca este día sábado, 25 de noviembre. ¡Gloria, Señor! ¿Quién vive? Vamos a seguir conversando. Su nombre. Cristina Chávez. Cuenta el milagro que acaba de ser aquí en la iglesia. Pendejo, está la cosecha en la sede nacional hoy día, lunes, 27 de noviembre. ¿De qué sanó? He venido con un ardor del estómago, ya no tengo nada. Con un ardor del estómago, después de las oraciones, con imposición de manos, en la iglesia, apendejo, está la cosecha, ya está sana. Ya estoy sana, no me duele. Ya está sana, ya está curada. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Así testifico, oyente, la gente, cuando viene a la iglesia, apendejo, está la cosecha, no viene en vano. ¡Gloria a Jesús! La señora ha venido con fuerte olor del estómago, ahora está sana y curada con las oraciones gratuitas en la iglesia, apendejo, está la cosecha. Milagros como estos y mayores estarán aconteciendo en los tres días de campaña por aniversario. Tres días de campaña, 31 años cumple la iglesia, apendejo, está la cosecha, predicando el mismo evangelio. Amén. Y le ponemos la fecha a los milagros porque hay iglesias que están engañando, hay iglesias que se han quedado sin Dios por el pecado. Cuando el pecado entra en una iglesia, Dios se aparta y simplemente milagros ya no hay porque milagros lo hace Dios cuando Dios está con ese predicador que vive a su nombre. Vamos a ver su nombre. De la Santa María. Cuenta el milagros que acaba la señora, quien le decía, pendejo, está el cosecho hoy día, lunes 27 de noviembre, ¿de qué sanó? No, mi niño que se sanó, tía. Mi niño se sanó, tía. Que se llevaba su barriga y... ¿Te ve su barriga? ¿Te ve la barriga, niñito? ¿Cómo te llamas? No, no, ya te va a sanar, señor, ya te va a sanar. ¿Está bien lo sana? ¿Está bien lo sana, tía? Pero ahorita ya no. Ah, estaba con su estómago elevado y ahorita ya le bajó. Sí, es que Dios le sanó. ¿Qué edad tiene su niño? Un año. Un año. Cristo le sanó a este niño con el estómago elevado. Ahora ya está su estómago normal. Aleluya. Gloria a Jesús. Está llorando porque ha padecido mucho. Posiblemente le ha dolido. Un año todavía no habla. Gloria, señor. Pero ha estado con su estómago elevado y la madre de la familia que sabía que su estómago estaba elevado, ahora ya no está elevado porque Cristo le sanó. Amén. En la iglesia pente, gota la cosecha. ¿Su nombre? Rosa. Cuenta el milagro que ha recibido aquí en la iglesia pente, gota la cosecha. Hoy día lunes, 27 de noviembre. ¿De qué sanó? No, quiero dar mi testimonio de mi mamá, que le ha hecho un voto para que le operen, que le iban a operar de la garganta. Y gracias a Dios, que Dios lo ha ayudado y ha salido bien de la operación. Ha salido bien. Que le opere, usted sabiendo que estaba en el hospital, oró a Dios, hizo un voto, Señor, ayúdame, ayúdame a mi mamá, ayúdame al médico también para que, ¿cómo se llama? Que quede bien. ¿Están operados del cuello? Sí, del cuello, le han operado, le han sacado tumores, le han sacado varios tumores, y gracias a Dios que ha quedado bien. Usted clamó a Dios, y Dios, utilizando al médico, le ha sanado completamente. ¿A dónde está su mamá? Acá está, mi mamá ya vino, en Lima le han operado. Sí, en Lima le han operado. ¿Ya está aquí sana y curada? Mi mamá está acá, y aquí ha venido a la doctrina ya, porque para que pase su cena también el domingo ya. ¿Hay miembra? Miembra, mi mamá. Y Dios le ha sanado a través del médico, porque le ha faltado su fe, se fue al médico para ello le operó. Ya con eso son tres operaciones, ya que lo van haciendo. ¿Tres operaciones? Tres operaciones, de ahí mismo, de acá, de la delante. El problema está que esa es una brujería. El brujo le saca el tumor, le vuelve a crecer, porque es brujería. Le vuelve a sacar el tumor, otra vez le vuelve a crecer, pero ahora ya no va a crecer porque usted oró, hizo un voto. Y pasó, yo creo que ya, mi señor, ya la sanado. Ahora Dios ha operado y ya, yo no creo que le, que es que no. Si a veces hay personas con hernia, le operan la hernia, al siguiente mes otra vez la hernia y le vuelven a operar, otra vez la hernia, porque es brujería. Son obras de brujería que el brujo hace, para que la persona piense que es un bulto normal. ¿Está contenta? Estoy contenta, muy agradecida. Leere que su mamá ya no tiene bulto en su garanta, damas, gracias al Señor. Gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Alábali, alábali al querido, gloria a Jesús. Gracias, Señor. 31 años vamos a cumplir aquí en Chiclayo con la sede nacional, Iglesia Pentecostal a Cosecha. Gloria al Señor. Vamos a conversar aquí con nuestros hermanos, ahora cerca, si un poquito su nombre. Octavio Piscolla. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la Iglesia Pentecostal a Cosecha en la sede nacional, hoy día, lunes 27 de noviembre. ¿Qué sanó? Pastor, yo tengo seis meses que me operaron. Tengo seis meses que me operaron. Pero la verdad, después de la operación me quedaba así, con dolor de barriga. Se operaron hace seis meses y después de la operación ha quedado con dolencias. ¿Condolencias o ardencias? Ardencias y dolencias, sí. Lo peor que tenía que en vez de me estrenía o si no me agarraba dolor de barriga. Yo hoy día he venido así y he caído por tierra y gracias a Dios le doy que no tengo nada. No tiene nada, da gloria a Dios, aleluya. No tiene nada porque Jesús le sanó. Jesús llevó sus enfermedades, aleluya. Gloria a Dios. Ahí está la brujería. ¿Está contento? Contento. Seis meses enfermo. Le operó el médico. Operación del cólomo, como cerca de un kilo. El tumor era casi cerca de un kilo que me habían sacado. Un kilo le sacaron. Y de ahí quedó usted con la herida que le ardía, le dolía. Dolor de barriga. ¿Y regresó el médico? Sí, pero ya de ahí ya no he ido. Ya más que todo yo he estado ya, como dice, adorando al Señor, al Señor. Y ahora vino a la iglesia a pentecostal a cosecha, recibió liberación, se levanta y busca la ardencia. En la enfermedad ya no hay. Y ahorita está confirmado. Yo tengo de Montehermoso. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Milagro, sanidad y liberaciones en la iglesia a pentecostal a cosecha. Gloria a Jesús. Otra persona, su nombre. Francisco Marcelo. Cuente el milagro que acaba de ser aquí en la iglesia a pentecostal a cosecha hoy día, lunes 27 de noviembre. Tengo dos testimonios que dar. Una de por mí que tuve una llaga en el dedo del piscito. Usted tenía una llaga en el dedo. Estuve poniendo un poco de cemento en un piso y sentaría cemento en lo que muevo y se me infectó. Sí, pero haciendo, orando en la radio. El programa de la voz de salvación, órgano informativo de la iglesia a pentecostal a cosecha. Orando por las 770 o 350. ¿Qué pasó? Ya estoy sano, señor. En las oraciones por la radio. Aplausos para el Señor Jesús. Da gloria a Dios. Aleluya. Por la radio oyente también se sana. Usted que está enfermo, enferma. Escuche, cadena radiovisión. En las oraciones. Póngase a orar por su enfermedad. Gratuitamente recibe usted el milagro. Gloria a Jesús. Este hombre se ha sanado por la radio. Es una persona de edad oyentes. Pero él escucha cadena radiovisión. La voz de salvación. Y su dedo, su pie. Le había caído en infección. Y le dolía. Dolía muchísimo. Sí, me ardía como que no había de pie. Me ardía como que le hiciera. Sí, que no había de pie. Por la radio, con las oraciones. Ese es el otro señor Jesús. Señor, haga un voto de agradecimiento. Si tú me sanas a través de la radio, yo voy a dar mi voto y también mi testimonio. Ahora está testificando que ya no hay dolor. Ya, ya estoy buenizando. Ya me sanas. Un aplauso para ese Jesús. Señor, un niñito de nueve meses. Ha tenido cada una cosa, no sé qué cosa tenía. No podía sentarse. No podía sentarse, pero hice un voto. Y así orando a Dios por la radio. Ya está bien. Ya se siente ya. Otro milagro aplauso para el Señor Jesús. Ese es el Dios que predicamos, el Cristo que hace milagro. Gloria a Jesús. Este es el Cristo que yo predigo, que sana a los enfermos y reprende a los demonios. Gloria al Señor. ¿Ha escuchado los demonios que heritan o no? Porque el Señor los reprende. El pastor solamente hace lo que Dios le dice que haga. El que hace es Dios, no al pastor, por si acaso. Tampoco no era Pablo el que hacía milagros. La Biblia dice, Dios hacía milagros por las manos de Pablo. Dios es el que hace milagros. Lea la Biblia para que nadie te engañe. Que me vean. Algunos le rienden culto a Pablo pensando que es Pablo el que hacía milagros. No, ningún hombre de la tierra hace milagros. El único que hace milagros es Dios. Aleluya. Dios es el que hace milagros. Y el que enferma es el diablo. Y el diablo muchas veces se utiliza a los brujos. Gloria al Señor. Aleluya. Otra persona, su nombre. Mario. Y ahora sí, o Sanidad, quien le dice, depende de que está lo que has hecho el día lunes 27 de noviembre. Sí, voy a confirmar mi sanidad. Que tuve dolor de los pies. Que ya tenía más de un año con ese dolor y el dolor de mis pies. Sus pies le odian más de un año. Sí, entonces yo pedí, prometí dar mi testimonio acá. Y ahorita con la oración decía, ya se quito todo el lado. ¿Escuchando la radio? La radio, la voz de salvación. La voz de salvación. Así es. Dijo, Señor, sáname. Yo voy a dar mi testimonio que tú me has sanado. ¿Y ya está sano? Ya estoy sano, sano y curado. ¿Y a dónde nos escucha? En Cañariz. Cañariz, sí. ¿Está contento? Contento. Contento y alegre porque Cristo le sanó. Gloria a Jesús. A través de las oraciones en Cadena Radio Visión. Por la radio, la voz de salvación. En Cañariz. Se puso a orar. Enfermo, no sé cuánto tiempo. Más de un año, creo. Enfermo de sus pies. Se puso a orar. Señor, sáname. Yo voy a dar mi testimonio. Y Dios le sanó por la radio. Y ha venido hoy día a dar su testimonio aquí en la iglesia. Pendejo está la cosecha. Gloria a Jesús. Aleluya. Que Dios bendiga a cada hermano, cada hermana. Todos los oyentes de la radio. Dios le bendiga. Hasta aquí nomás llegamos hoy día lunes. A la una sigue la concentración. En Juan Fanny. A las dos de la tarde va a haber otra concentración. Gloria a Señor. Juan Fanny y tres concentraciones. Siete de la mañana. Once de la mañana y dos de la tarde. Gloria a Señor. Ahorita ya son los ocho. Ya ha terminado el culto a las dos de la tarde. Comienza otro culto. No, ahorita está en el culto a las once. Ya comenzó el culto. ¿Quién vive? Termina más o menos a las una y media. Y a las dos continúa la campaña. Traigan todos los enfermos. Porque en Juan Fanny también hay hombres de Dios que oran. Y los enfermos se sanan. Y los demonios salen gritando para la gloria de Dios. Gloria a Señor. Cortamos la transmisión. Desde los estudios a los estudios a los estudios. Cortamos la transmisión desde el púlpito. Iglesia Pendejo está la cosecha. Dios bendiga a todos los oyentes. Un aplauso para el Señor Jesús.